Buenas tardes, bienvenidos a Mar del Plata. Hola Bernardo, ¿cómo estás? ¿Estás en remerita vos? ¿Cómo haces? Sí, pero te voy a confesar algo. Estoy en Panamá. ¡Ah! Estoy saliendo desde Panamá. Estamos en una feria de congresos y convenciones que se hace latinoamericana y estoy volviendo mañana a Mar del Plata. Pero bueno, contacto permanente con la ciudad. Ah, bueno. Con los turistas llegas entonces. ¿Y cómo se prepara la ciudad? La ciudad muy bien, estamos teniendo números muy altos de arribo. Durante todo mayo hemos batido el récord de los últimos 10 años en cuanto a cantidad de arribos en mayo, donde no hubo ni un fin de semana largo, ni ninguna fiesta especial. Así que todo nos hace presumir que vamos a estar mucho mejor ese fin de semana, con reservas alrededor del 70%. ¡Qué bárbaro! Hay una necesidad un poco de la Argentina después de dos años de pandemia, de escaparse cada vez que puede. Y Mar del Plata, la verdad es que es una ciudad que todo el mundo siempre tiene en mente. Sí, es así, porque aparte Mar del Plata es una ciudad que tiene todos los servicios abiertos. Todo el año. Es una ciudad diaria que cierra. Nosotros estamos abiertos, como decía Diego, todo el año. Y vos tenés toda la gastronomía abierta, todos los servicios de la hotelería, el entretenimiento, todas las opciones que tenés en Mar del Plata de una gran ciudad siguen abiertas durante todo el año y con los precios que tenemos en Mar del Plata que son sensiblemente inferiores a lo que están ustedes acostumbrados a pagar en Buenos Aires. Qué lindo. Vos sabés que lo que es la mente de gordo, yo digo, me voy tres días a Mar del Plata y yo digo, el sábado voy a comer a tal lado, voy a de Fiore, voy a Cantábrico. Ya tengo como mi plan gastronómico y después me hago el gil y voy a caminar por la rambla para decir como que bajo 100 gramos, ¿no? Y las medalunas de un lugar. Y las medalunas y los fideos y todo. Porque el agua de Mar del Plata que vos dijiste es tan especial. Porque Mar del Plata, porque es lo más hermoso que es la ciudad más linda del mundo para mí. Sí, el aire de Mar te abre el apetito también. Sí, a mí mismo el del río y también la sierra. Todo me abre el apetito. Bernardo, te voy a preguntar una pregunta que son esas preguntas tontas que me hago yo mismo a veces. Siempre yo digo, los chicos que egresan en Bariloche a la escuela, ¿dónde van de viaje egresados, no? Claro. Entonces yo digo, el Mar Platense, en un fin de largo, ¿dónde va? Yo lo sé. Porque mis amigos muchos también... Bueno, pero el Mar Platense, la mayoría, la ura. Sí, claro. No, pero el que tiene por ahí que decir, que tiene libre, que no trabaja. El que tiene que se escapa, los va a visitar a ustedes. Sí. Ah, verdad. O una montaña. Y vamos en contra de la gente que viene a la ciudad. Mi amigo Fernando se va a Mar Chiquita. Se va a Mar Chiquita a comer asado, a andar en moto. Sí, pero ahí ustedes tienen... O se queda en el Mar del Plata. Y pero también tienen ahí Balcarce que está cerca. Tienen también todo también bastante cerca. Oh, feliz. Viste, como para ustedes... La Sierra de los Padres, que es tan hermosa también, para recorrer. La Laguna de los Padres, está tan hermosa. Vamos a contratar para vender la ciudad. Pero yo soy el mejor embajador que puede llegar a tener Mar del Plata. Te puedo asegurar. Yo amo Mar del Plata. No tengo dudas. Bueno, y para el que va primera vez, que aprovecho este fin de semana para conocer qué es lo que no se puede perder en Mar del Plata este fin de... No, lo que no te podés perder es la gastronomía. Tenés que conocer los restaurantes emblemáticos. Cualquier restaurante vas a comer muy bien. Pero preguntarle a un marplatense a dónde como lo que te guste. Dónde como pastas. Diego nombró alguno. Sí. Dónde como... Pecada, claro. Y vas a encontrar siempre un marplatense que te va a estudiar y te va a hacer conocer lugares. Esos rincones que tenemos nosotros de la ciudad, que son hay veces donde mejor se pasen. El puerto. Por ahí están tradicionales. El puerto, que es una maravilla. El puerto. Sí. A mí me pasa, por ejemplo, mirá, lo que te voy a confesar. Hay dos momentos que cuando yo cada vez que voy a Mar del Plata, porque es todo un plan para mí ir para allá, pero hay dos lugares. Cuando vos estás entrando, donde vas a desembocar en Corrientes, que entras a Mar del Plata y antes estaba el cartel de Celusal y ahora está el de Quilmes, a mí se me caen solas las lágrimas. Cuando entro ahí, ese es un lugar. Y otro, cuando voy por Colón y la costa... Y bajás y ves el mar ahí. No, si te estraga ese mar salado y hermoso. Que tocaba María Marta Serralima en esa esquina de Tío Curcio. Tío Curcio, de William. Tío Curcio, ay, qué lindo lugar para ir. A mí se me caen las lágrimas. A esa loma llevamos a los chicos que no conocen el mar. Cuando vienen los chicos que no conocen el mar, que vienen de algún lugar, siempre los llevamos por esa loma porque no se imaginan lo que aparece cuando termine. Está el Museo del Mar, que también es una hermosura. Lloramos nosotros que los llevamos cuando llevamos a esos chicos ahí. Y estuve viendo que también se iban a habilitar en las actividades para el Museo Unzué también, ¿o no, Bernardo? Está todo habilitado. ¿Viste? Yo estoy todo enterado todo el tiempo de lo que pasa. Sí. Está toda la ciudad abierta. Está abierta y está abierta todo el año. Mar del Plata está abierto, eso lo quiero recalcar. Más allá de este fin de semana, Mar del Plata está abierta siempre todo el año. Por eso está siendo tan convocante. Y la verdad, estamos generando muchísimo trabajo en la ciudad. Ahora vos hablabas de, perdón, Ceci, hablabas de precios más o menos económicos, promedio, una familia tipo, de cuatro personas, ¿no? Con dos niños. ¿Qué puede estar gastando en fin de semana? Haciendo algo económico, no hotel, sino tal vez buscar un departamento. Nosotros somos un ente oficial, no damos precios, no podemos dar precios. Ah, bien. Pero te puedo asegurar que son números... Razonables. Tenés para elegir lo que quieras. Ultra barato a lo ultra caro y vas a conseguir... Mar del Plata lo tiene todo. Tiene de lo más barato hasta lo más caro. Por eso es tan linda. Eso es importante. Y porque tener los restaurantes más caros, y también tenés bien popular en San Martín, donde vos tenés a lo mejor departamento de un ambiente donde a lo mejor pueden dormir cuatro y cómodos también. Eso es la magia que tiene Mar del Plata, que pueden ir todas las clases sociales y disfrutarla. Y lo bien que se viaja en el Mar Platense. Yo estuve hace poco y tuve la posibilidad de viajar en el Mar Platense y la verdad que es un lujo cómo está ese tren. Está hermoso, está hermoso. Y vos sabés que no nos damos cuenta los marplatenses o los argentinos. Estamos viajando por 600, eso vale 600 o 700. Sí, es realmente económico. El pasaje a Mar del Plata. Yo lo contaba acá en el Congreso, que venir de Buenos Aires a Mar del Plata sale 3 dólares y te miran como diciendo, estás loco, estás mintiendo. No lo pueden creer. Pero es así, es real y hay que aprovecharlo y que la gente aproveche para venir a Mar del Plata. El que no la conoce es una oportunidad. Sí, está impecable además el tren adentro. Y si uno se queda no solamente hasta el lunes, sino hasta el martes tiene un evento muy importante que juega Platense allá en el Mundialista contra el Docibi. Así que mi querido Platense puede ganar también la ciudad. Por supuesto, y vos te vas a salir en vivo desde allá. Va a ser bien recibido. Lo que no te aseguramos es que queremos que gane. No, ya sé, no sé. Platense nunca asegura nada aparte. Quedate tranquilo, Bernardo. Solo para ir preparando al turista que va llegando. Porque hace tiempo ya veníamos con el tema de los protocolos, la pandemia, aquellos que quieren ir a los museos, los que quieren aprovechar estos espacios. ¿Ya tienen que ir reservando el lugar o está todo abierto y se manejan con cuidados nada más? No, está todo abierto. Tenés que manejarte con cuidado. Sin reservas previas. Obviamente, sin reservas, no hay reservas. Bien. Están todos los lugares abiertos al público. Yo me atrevo a decir que está el 90% de la ciudad abierta. Es espectacular. Es espectacular. Una gran opción. No nos olvidemos del casino, que a mucha gente le gusta pasar por el casino, jugar una oficina. Así que tenés de todo allá. Y seguramente alguna obra de teatro va para allá. Este fin de semana. Hay varias obras de teatro de Buenos Aires, aparte de la oferta cultural permanente que tiene la ciudad, que tiene un movimiento teatral muy intenso, provocado por tanto convivir con la gente que viene de Buenos Aires, que genera una oferta teatral súper amplia. Lo mismo que hay shows musicales, hay espectáculos para chicos, en los famosos espectáculos de la calle Rivadavia, que son para los chicos. Sí, es una maravilla. Ahí tenemos todo. Y la Rambla y la parte del Hotel Provincial también tuvieron modificaciones. Están haciendo cosas nuevas, ¿no? Está en un proyecto y se está arreglando parcialmente. Y esperemos que para el verano tenerla ya empezada, la obra. No creo que podamos terminarlo, porque es una obra de patrimonio histórico y exige mucho cuidado en la restauración. Pero se está haciendo una obra que no se hizo durante muchísimos años. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Siempre es un placer hablar de Mar del Plata. Me imagino que a Panamá les lleva hasta Alfajores, que no saben lo que es el Alfajor allá. Trajimos, bueno, iba a decir la marca. Los Habana. El famoso alfajor Mar del Plata, los Habana. Claro, lo mejor es del mundo que hay de Mar del Plata. Del mundo. La sensación de la feria. Claro, ¿qué te parece? Lo hiciste muy bien. Estuviste extraordinario. Gracias, Bernardo. Un abrazo bien grande. Gracias de corazón. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer enorme. Nos esperamos en Mar del Plata. Sí, claro. Bueno, ¿con quién estuvimos hablando? Con Bernardo Martín, que es presidente justamente del ente de turismo de Mar del Plata. Muy bien. Una de las ciudades más elegidas para este fin de semana largo. Después, por supuesto, lo sigue Cataluña.